Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a trabajar con objetos de Sweep Home y vamos a crear objetos nuevos que no están en el mobiliario que ya trae Sweep Home. Para eso vamos a empezar desde acá, desde la página de donde descargamos el Sweep Home. En esta página, en la parte izquierda, tenemos el soporte y tenemos modelos en 3D, textura y otras herramientas. Ahora vamos a entrar a la parte de objetos 3D y en esta parte tenemos, todos estos son paquetes de objetos, paquetes con muebles. Por ejemplo, este paquete tiene 506 modelos, 64 modelos, 10 modelos y están en archivos comprimidos que hay que descomprimirlos y después ponerlos en Sweep Home. Nosotros ahora para el objeto que vamos a crear, vamos a utilizar objetos sencillos, no muebles, sino formas básicas. Eso lo vamos a encontrar en esta parte de acá, donde está objetos gratis en 3D. Hacemos un clic acá. Y acá tenemos una muestra de todo el mobiliario que hay y acá, que es la barrita de búsqueda, vamos a poner cubo y vamos a descargar esta box, este cubo gris, esta que dice box. Hacemos clic en el nombre y me pregunta si lo voy a abrir o guardar. Dejo tildado, guardar y pongo aceptar. Bien, lo voy a dejar en escritorio, si lo encuentro fácil y guardar. Y voy a repetir con cilindro. Clic en el nombre, tildado, guardar, aceptar, guardar. Y la esfera. Y por último, un triángulo. Bien, con esos objetos ya descargados, vamos a ir a la carpeta a donde se descargaron. Y los tenemos que descomprimir. Son archivos comprimidos que así como está, a veces no lo toma Swip Home. Entonces vamos a poner botón derecho, Winrar, extraer aquí. Y listo, los dejamos por ahí. Después Swip Home, cuando abramos Swip Home en el escritorio, los va a encontrar. Bien, entonces cuando estamos con Swip Home, vamos a agregar esos objetos a la lista de mobiliarios. Hago clic en el menú mobiliario. Importar mobiliario. Esta opción que dice importar biblioteca de mobiliarios es lo que yo le decía que hay paquetes enteros de objetos. Eso lo vamos a hacer en otro vídeo. Importar mobiliario. Esto es para elegir de a uno. Elegir modelo. Y este, acá dice. Esta era la caja. Abrir. Adelante. Adelante. Y esta parte es importante. Yo le voy a poner de nombre, este, cubo. Y no lo voy a dejar en cocina. Lo voy a poner en varios. Autor. Fede. Así lo veo fácil en la lista. Y estas son las medias. Dice 1, 1, 1. O sea, quiere decir es un centímetro, un centímetro, un centímetro. Cuando lo ubiquemos dentro de Swip Home, no lo vamos a poder ver. Va a ser muy chiquito. Va a ser un punto que lo vamos a perder. Yo le voy a poner 100, que sea un metro cúbico. Y después, después, de todos modos, siempre hay que modificarlo para las medidas que necesitamos. Bien. Cubo. Categoría. No. Categoría Salón no. Categoría varios. Autor. Fede. Y elevación 0, que ya esté apoyado en el suelo. Y le voy a dar color gris. Porque si no, se mezcla con el fondo y a veces no. No lo veo bien. Le dejo color gris. Entonces, adelante y terminar. Lo ubico por acá. Y ya tengo mi figura, mi cubo, ahí en el espacio de trabajo de Swip Home para empezar a utilizarlo. Antes voy a hacer lo mismo con los otros objetos. Una vez que tenemos los objetos agregados a la lista de mobiliario, y los tenemos para trabajar con objetos básicos. Cilindro, cubo, esfera y este triángulo. Se pueden unir para hacer todo tipo de figuras. Algunos cuestan más que otros. Y a veces podemos traer muebles que ya existan para achicarlos, moverlos, deformarlos y hacer que formen partes de nuevos objetos. Yo por ahora vamos a copiarnos. Vamos a intentar hacer este mueble, que es una mesa ratona con tapa de mármol y pie de hierro de unas medidas aproximadas de 60 por 80. Entonces, vamos a comenzar por quitar las figuras que no vamos a utilizar. No vamos a utilizar la esfera y el triángulo. Vamos a utilizar el cubo y el cilindro. Entonces, vamos a empezar por la pata de la mesa. Entonces, agarramos nuestro cubo. Le vamos a dar alto, altura, fondo y... Anchura, fondo y altura. Entonces, de altura era una medida aproximada de 60 centímetros. El fondo le vamos a poner unos 4 centímetros y anchura 4 centímetros porque es un cilindro. Tiene que tener el mismo alt, anchura y fondo. Vamos a poner aceptar, a ver cómo quedó. Quedó una vara delgada. Bien. Entonces, vamos a darle más zoom para poder ver lo que hacemos. Por supuesto, es muy chiquito y el programa está hecho para hacer paredes y casas. Así que hay que hacer bastante zoom. Fíjense que esto representa un metro y esto representa 4 centímetros. Por eso hace falta tanto zoom. Vamos a darle color negro, ya que está. Así lo vemos mejor. Y brillante. Acá no se va a ver mucho el cambio reflejado. Se va a ver siempre opaco, mate. Pero cuando creamos la foto en 3D, más adelante, sí va a tener brillo. Y vamos a modificar nuestro cubo. Vamos a darle una anchura de 80 centímetros por un fondo de 2 y una altura de 4, como 1 y de color negro. 2 y 4 son caños estructurales de hierro. Esa medida existe. Aceptar. Bien. Entonces ahora lo vamos a acercar y unir junto a mi cilindro. Y ahí queda unido. Nosotros siempre que lo modificamos, el cubo y el cilindro aparecen en el piso. Este es el piso del área de trabajo. Vamos a copiar este cilindro. Botoncito de copiar y pegar. Vamos a hacer zoom para ver bien cómo queda ubicado. Por ahí. Este tendría que aprovechar estas líneas y ponerlo bien sobre una línea. Así lo ponemos lo más en el centro posible. Bien. Volvemos a mirar el dibujo. Esto no va en el suelo, sino que está un poquito más elevado. Utilizamos el botón de elevación. Recuerden que tienen 4 botones. Esta misma barra que une estas dos patas la copiamos y la volvemos a pegar. Está justo justo en el mismo lugar, uno arriba del otro, así que no se ve. Pero queda seleccionado. Así que voy a darle más elevación. Ahí quedó muy alto. Verificamos la altura de esto. 60. Ah, ¿por qué tengo esta diferencia? Porque la elevación es desde la parte más baja del objeto. Y si esto tiene 4 centímetros, se lo tengo que descontar a lo que yo pensaba. Entonces mi elevación es 52 más 4, 56. Y después cualquier cosa lo ajustamos. Una vez que yo tengo este objeto, acá voy a mover un poquito la barra. Lo voy a mover un poquito. Si necesito tocar la otra barra que está abajo de esta y al hacerle clic estoy obviamente seleccionando la que está más arriba, momentáneamente puedo quitar los objetos, no borrarlos, simplemente no están visibles. Entonces los de estilo de acá no están visibles y puedo hacerle un clic a la que está abajo. Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando tenemos varios objetos que están uno arriba del otro y el que está arriba no me deja acceder al que está abajo. Porque en la vista 3D yo lo puedo ver, pero no los puedo manipular. Entonces se manipulan desde la vista de dibujo y la vista de dibujo siempre es desde arriba. Entonces hay objetos que van a molestar. Entonces se pueden destildar o tildar objetos para poder trabajar cómodo. Bien, una vez que ya tengo esta parte hecha los tengo que mover y para moverlos todos juntos los voy a agrupar. Entonces hago un clic con el botón izquierdo sostenido por fuera de los objetos hago este dibujo, esta sombra y suelto. Todos los objetos que quedaron dentro están seleccionados. Voy a utilizar el botón derecho sobre un objeto seleccionado y de este menú voy a elegir agrupar muebles. Entonces ahora se pueden mover todos juntos y cambiar el tamaño o deformar todos juntos. Ya tiene esa forma. Bien, ahora es uno solo hago clic en copiar y en pegar y lo voy a rotar 90 grados. ahora necesito otra vez el cilindro voy a ir a varios y le voy a hacer doble clic para modificarlo le voy a poner un ancho una anchura menor de 80 por 80 es el tamaño total y le había puesto unos 4 centímetros a la barra así que va a ser menos voy a probar con 74 y después veo cómo queda y una altura solamente de unos 2 o 3 centímetros porque es una barra de mármol así que no es mucho más que eso. Textura creo que había mármol creo que existía si no lo tenemos que buscar pared de mármol aceptar aceptar otra vez entonces ahora vamos a modificar la elevación vamos a ubicarlo por acá y ahí quedó nuestra mesa está en el aire todavía vamos a bajarlo un poquito más y ahí nos quedó nuestra mesa esta textura se puede cambiar porque acá le quedó una línea porque cada tanto le hace líneas es necesario calcular no sé cada 50 hacerle líneas o algo así entonces queda una línea se puede crear una textura nueva y traerlo o ponerle cualquier textura vamos a probar una de madera aceptar aceptar y nos queda de madera la mesa y lo ahora lo tenemos que agrupar para que no se separe entonces seleccionamos botón derecho agrupar y sobre lo que ya estaba agrupado las patas queda agrupado también la mesa entonces bueno en el próximo video vamos a ver cómo creamos las fotos en diferentes calidades y cómo guardamos este objeto para que aparezca en la librería de esta de la izquierda como un nuevo objeto lo podemos agregar en alguna de las categorías espero que el video les haya gustado buenas tardes vamos a ver